Andrea Janeiro ya es mayor de edad. Cumplir 18 años no solo ha servido para despixelar su rostro y que España entera pueda ver cómo es la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, sino que implica que va a empezar la universidad y que por tanto está aprovechando su último verano para disfrutar al máximo antes de cambiar de vida y tener que enfrentarse a los estudios superiores. Después de celebrar su mayoría de edad por todo lo alto con una fiesta multitudinaria en una conocida discoteca de Madrid a la que suele acudir Belén Esteban, Andrea Janeiro ha puesto rumbo a unas vacaciones lejos de España, donde es más difícil que los paparazzi den con ella. Sin embargo, Becky ha podido saber dónde se encuentra y quién le acompaña. La hija de Belén Esteban ha sido vista en Pazvil, zona costera perteneciente al municipio de St. Julians, a unos 10 kilómetros al norte de la Valeta, capital de Malta. Este lugar es conocido por su fiesta, por lo que no es de extrañar que la joven, con 18 años recién cumplidos, haya querido disfrutar de unos días de vacaciones en esta zona. Andrea Janeiro está acompañada de un joven inglés, el chico con el que comparte su vida desde hace tiempo, ese muchacho de Birmingham cuya existencia desveló en su momento Laura Fay que provocó el enfado de Belén Esteban por revelar un detalle tan importante sobre su hija. Estas vacaciones de enamorados le servirán también para planificar su nueva vida ahora que ella se va a vivir a Reino Unido y van a dejar de mantener una relación a distancia. Andrea Janeiro se irá en un mes a Inglaterra para estudiar al Birmingham Metropolitan College, donde intentará llevar una existencia alejada de la prensa, que es lo que ella desea. Desde cambiar de vida y tener que enfrentarse a los estudios superiores. Después de celebrar su mayoría de edad por todo lo alto con una fiesta multitudinaria en una conocida discoteca de Madrid a la que suele acudir Belén Esteban, Andrea Janeiro ha puesto rumbo a unas vacaciones lejos de España, donde es más difícil de Malta. Este lugar es conocido por su fiesta, por lo que no es de extrañar que la joven, con 18 años recién cumplidos, haya querido disfrutar de unos días de vacaciones en esta zona. Andrea Janeiro está acompañada de un joven inglés, el chico con el que comparte su vida desde hace tiempo, ese muchacho de Birmingham cuya existencia desveló en su momento Laura Fay que provocó el enfado de Belén Esteban por revelar un detalle tan importante sobre su hija. Estas vacaciones de enamorados le servirán también para planificar su nueva vida ahora que ella cilque los paparazzi den con ella. Sin embargo, Becky ha podido saber dónde se encuentra y quién le acompaña. La hija de Belén Esteban ha sido vista en Pasvil, zona costera perteneciente al municipio de St. Julians, a unos 10 kilómetros al norte de la Baleta, capital, Andrea Janeiro ya es mayor de edad. Cumplir 18 años no solo ha servido para despixelar su rostro y que España entera pueda ver cómo es la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, sino que implica que va a empezar la universidad y que por tanto está aprovechando su último verano para disfrutar al máximo antes.